Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy la profesora Paulina y hoy te enseñaré junto a Macallín a hacer un muro de palabras en tu casa. Necesitas los siguientes materiales, plumones, hojas, pueden ser blancos de color y cintas adhesivas, además de una pared vacía en tu casa. Lo primero que debes hacer es recortar el papel de un tamaño adecuado para poder escribir. Lo otro, debes escribir con el plumón las palabras que hayamos aprendido en las diferentes lecturas, como por ejemplo, polluelo. Luego le debes poner cinta y la pegas en tu muro de palabras. Recuerda pedir permiso antes a un adulto. Puedes también decorar tus palabras, puedes hacerlas con papeles de colores y pintarlas como tú quieras y te van a quedar algo así. ¿Qué te parece? Aquí tenemos nuestro muro de palabras. La idea es que a medida que vayamos leyendo otros textos, vayamos incorporando más palabras a nuestro muro de palabras. Y aquí tienes algunos ejemplos de otros muros de palabras, los cuales puedes copiar. Si realizas un muro de palabras en tu casa, no dudes en enviármelo a mi correo. Me encantaría ver cómo te quedo. Profesora Paulina, ¿y si nos despedimos con un baile? ¡Macallín, me encantaría! ¡Gracias!